El Cataflum Alegrías y sonrisas Bueno, voy, jugué Por el tele Por el tele Por el tele El Cataflum Señores televidentes Tendrán el privilegio De observar un documento Secreto e inédito Encontrado en el Archivo de Indias Se trata de escenas del primer encuentro Disputado entre los conquistadores españoles Y los indios El 12 de octubre De 1492 En el que se impuso España Por 1 a 0 Y que fuera suspendido A los 88 minutos Por falta de garantías Por los españoles van a jugar Félix Ramón Saldívar Lucio Hernán Iñiguez y Yáñez Pinzón Grande Don Rodrigo Pelayo Y contramaestre Gervasio María Inclán Y Juan de Dios Zaratea Pedro Jesús de Balmaceda Juan Tiburcio del Prado Cristóbal Eleuterio Colón Yáñez Pinzón Chico Y el guardamarina Pepito Chicote Allí aparecen también Los indios del campo de juego Cruelosamente alentados Por la tribu local Muy bien pertrechados Están los indígenas Posando de forma bastante Incivilizada para los fotógrafos Van a estar integrados Los indios Con Piedralaja Pacurú y Pequeré Abayubáña Curú Liniersi El Manco Capac Cucuzú Apí Tereré Porfirio Jiménez Maporaya Mambaí Zapata Al parecer muy ofensivo Este equipo Fíjese cuántos puntas de lanza Tiene Indumentaria muy clásica La del equipo indio Allí está haciendo su saludo Dentro del campo de juego Los jugadores españoles Son totalmente maternos Estos no extrañan Las primas de Silveina Bueno yo creo que Extrañan las primas Y demás Fíjese que ya hace como Seis meses Que salieron de su tierra Alberto Allí se están saludando Frente a la mirada Del árbitro Nuestro conocido Fray Bartolomé De las Casas Será tantarabuelo Del juez argentino De las Casas No aquel termina en ese Además su condición de Fray Lo inhibe de toda Descendencia de Silveina Gracias por su acotación Alberto Vamos a ver si además El voto de castidad Realiza el voto de honestidad En la conducción De este partido Cuando ha habido Intercambio de banderines Se va a realizar ahora El sorteo reglamentario De vallas Viene allí El jugador español Junto con el indio Realizando las pisadas Correspondientes Se muestra una hermosa Calidad de calzado Por parte del equipo indio Imponiendo su fuerza Allá el español Bueno, allí comienza Bueno, síntomas de violencia Al parecer Antes del comienzo del partido La clásica furia española Y la garra charrúa Mezcla de la que nos queda Lamentablemente muy poco ¿No? Conversando Cristóbal Eleuterio Colón Con sus compañeros de equipo A esta altura del acontecimiento Haciendo el planteamiento Táctico del partido La reina le pidió a Colón Encarecidamente Que fuera para adelante Sigue conversando Con sus compañeros de equipo Cristóbal Eleuterio Colón Va a dar comienzo El partido Son las 15.30 Del 12 de octubre de 1492 Comenzó el partido Mover la pelota Porfirio Jiménez Que la va perdiendo Con Cristóbal Eleuterio Colón Le dio la pelota Sobre la punta Para Pepito Chicote Quien avanza con Jesús De Maybacera Le tiró las goleadoras El hombre del equipo indio Cuando en estos momentos Colón salió corriendo Sobre un costado Del campo de juego Está también Pepito Chicote Luciendo sus hermosas piernas Está conversando En estos momentos Colón con piedra laja El guardameta del equipo indio Al parecer se niega a algo El meta Cuando en estos momentos Colón le está mostrando Espejitos Al número uno Del equipo indio Le ofrece espejitos Y parece que lo atraen Indudablemente Al guardameta indígena Me da la impresión De que le ha gustado Al golkeeper Lo que le viene mostrando Colón Un poco tacaño No le quiere dar El último espejo Ahora sí Vamos a ver qué pasa Nada tonto El arquero le digo Qué soborno da Silveira Hay un córner ahora Viene la pelota por elevación Tomó piedra laja La devolvió mal Toma Cristóbal Colón Tira gol Gol del conjunto español Bueno no me cabe duda Qué soborno ahora Qué vergüenza Miren el árbitro también Se sacó la careta ahí Gritando por los españoles El gol Realmente insólito El espectáculo Y la emprenden los indígenas Contra su propio arquero Piedra laja De forma totalmente justificada Bueno no es para menos No es para menos A Silveira A ver usted Están tomando a golpes de puños Comienza una trifulca Dentro del campo Juego lamentable epílogo Va a tener en partido Golpes de puños Para un lado y para el otro Cuando el árbitro Que ha dado comienzo A todo esto Está rezando Dentro del campo de juego Bueno señor Gutiérrez Aquí tenemos Lo que usted estaba buscando Una marina Hermosa Como que es Del mismísimo Del mismísimo Pérez ¿Qué me dices Niño Gutiérrez? Sí Es muy bonita Pero ¿Pero? Pero tiene muy poco cielo Y mucho mar ¿No te parece Lulú? Sí Tienes razón guapo Muy poco cielo Y mucho mar Es una pena ¿Qué va a ser pena? ¿Qué va a ser pena? Eso tiene solución Lo arreglamos Enseguida ¿Está bien así? Un poco más Usted dígame cuándo Las privaciones Han inspirado Los más grandes poemas Cada vez hay más gente Que le está entrando A los sonetos No tienes derecho Úrsula María Reyes Dijo Que la peinó El peine Se usa Con la mano Y Sara Legui Le caminó Por arriba A Lara Deja Úrsula María Iré yo Venancio Ramos El mismo Y quiero aclararle Que los dos goles De Peñarol Como siempre Vinieron por dos pases míos Yo gano los partidos Y a mí nunca Y a mí nunca Me sacan un álbum ¿Eh? Fernando ¿Vos? No Si voy a ser Coquito Rodríguez ¿Y qué es lo que andabas Diciendo del álbum? No Si no tenés la figurita 137 Porque yo la tengo repetida Discúlpenlo señores Dejen Iré yo Venancio Ramos No Soy Francisco Nápoli ¿Tendrá Peñarol dinero para la taza? Francisco Nápoli ¿Jugará contra el San Pablo y el gremio? Para saberlo No deje que le desavalen El próximo capítulo de Carne de vestuario A vos mismo A vos te andaba buscando ¿Sí? Hace tiempo que te quería decir Algunas cositas Pero como Había censura En las películas Y otros rubros Tuve que poner Punto en boca ¿Ah sí? Y Y que ahora no Te las voy a decir Te voy a decir Que sos un imbécil Que sos un tarado Que sos un ignorante Y que Y que tomás ¡Ay! ¿Qué haces matufia? ¿No sabes que están prohibidos los cortes? ¡Uy! Chocho Disculpame Laca ¿Laca qué? Y laca Dale Decilo Matufio Ahora se puede Decilo Y la La camisa Te hice Mi her... Mi hermano Me decía Que vos Era flor De pu... De pu... 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 Puede mandar un remate musical ¿Sí? Por favor Señores Señores Tengo que decirles algo El conde Danilo Me ha pedido Que me case con él ¿Y yo lo voy a aceptar? ¿Y yo lo voy a aceptar? ¡Ah! ¡Ah! Las finanzas de Marzovia Están salvadas Se cumplieron nuestros planes Pero... Hay un pero Y lamento defraudar Sus apetitos marzovianos En el testamento De mi difunto esposo Hay una cláusula Que dice Que si me caso nuevamente Pierdo Mis millones ¡Ah! Perderás tus millones Pero no mi amor ¿En serio? ¿Me quieres igual? ¿Pobre? No pienses cosas feas Mi pequeña Que la vida Nos enseña El dinero No hace La felicidad No me importa Vivir De cebolla Y de pan En tu champán y cebolla No lo creo De tu pecho Tan calante Mil lamentos Brotarán No te veo De gran Un saludo cordial Brinda los asaltantes A su paso triunfal De caballero andante Y en las horas más tristes A las cinco de la tarde Que recuerda la orgía A las cinco de la tarde Pensarán en los días Que gozosos reían Y era toda alegría A las cinco de la tarde A las cinco de la tarde ¡Ay, qué terrible Tengo Tengo Tienes la burga Fuerza batea El redoblante Meta el tambor Y en los platillos Siga el jaleo Viva la bucha Y el buen humor Baila, 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 baila Canta, canta, canta Siga, siga, siga Viva, viva, viva Viva el buen humor Francisquita Por favor ¿Es qué? Francisquita, usted no entiende Yo... No sigáis, por favor Pobre de mis sueños No desesperen Sin embargo Sus anhelos Si esa mujer Seré jamás En su lugar No lo verá Seré con gusto Su mamá Madre, hay una sola No el odio pa' descubrirme No soy de brazo Pero ha sido la materia Esta pasión no es maternal Es un volcán La verdad Es una bendición Poder cantar La información Decir Sin nada esconder Narrar Todo el acontecer Contarle Todo lo que dé La televisión Y los semanarios La radio Los diarios Las noticias van llegando Y las notas son canoras Pentagramas van formando Otros tintas levantando Otras ondas difusoras Televisión y radio Y diario Semanario A noticias Vía libre Cantada será A noticias Vía libre Cantada será A noticias Vía libre Cantada será Bá noticias Bá noticias Vía libre Cantada será Bá noticias Días 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 La luz Es el gas Es el agua Es andel Y la nada Muy cara Cuando se amargue Y piensen Después Siempre que no Llovió Luego Para Al freser Con el sol Se les unía Su sed Fue del fuego Hacer Con dos piedras Y camina los caminos Ganará bien No hay mal Que nos dure cien años Uno nuevo está ahí Adiós ochenta y tres Que te vaya bien Más lo dudo Fuiste muy cruel Nos hiciste Muchísimo daño Bienvenido Bebé Nuevo año La 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 La, 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 la...